Tú no vas a matarme. Además, antes de dejar este lugar, vas a darme información sobre la persona que ofrece la recompensa por el hombre tigre. Y por último, hablarás como una niñita cuando te vayas. Y si ignoro todo tu estúpido discurso y te mato de todas formas, imbécil, te alegrará por fin haber muerto. Puedes matarme si es que te atreves. ¿Qué esperas? Atrévete. ¿Qué? ¿Algún día yo te mataré? Por cierto, cortaste mis cadenas, así que técnicamente me liberaste. Me voy ahora a los jefes para pensar que me ayudaste a escapar, Chuya. ¿Mejoras lo que te pido? Parece que sí lo adiviné. Acaba con tus asuntos y lárgate, idiota. Chuya, ¿no sabía que fueras alguien tan gentil? Esa fue mi manera de mandarte al demonio. ¡Se te está olvidando algo! ¡Esto no se ha terminado! No ha termin... ¡Ay, deberías reír!